Un poco de gramática polaca para los principiantes. Bueno, hoy te invito a una clase súper simple con estructura impersonal. ¿Qué significa eso? Cuando simplemente hablamos, bueno, mañana no se trabaja, es feriado. Jutro, się nie pracuje. Aquí como ves nuestra palabra clave, toda la parte del verbo reflexivo, się. ¿No es cierto que en idioma polaco no se conjuga en español? Si, me, te, se, ¿no es cierto? Me llamo, te llamas, se llamas. En polaco siempre się. Entonces, mañana pracuje, trabaja, se trabaja, się nie. No. Jutro się nie pracuje. Sabes que el orden de la frase en idioma polaco está bastante flexible. Podemos decir, por la cuestión de esta, que bueno, hay casos en idioma polaco, los verbos se conjugan, etc. Entonces, esto nos indica ya el orden correcto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro caso de frase. Por ejemplo, Jutro nie hodzice pogurach, bo jest dużo wiatru. O sea, mañana no se anda por la montaña. Jutro nie hodzice pogurach. Bo hay mucho viento. Bo jest, bo jest dużo wiatru. Ok. Y si alguien te pregunta, E, ¿qué se hace en Polonia? Co się robi w Polsce? En general, ¿qué hace la gente? Yo no conozco Polonia, no sé qué onda, ¿qué pasa? Co robi się w Polsce? Entonces, bueno, vos vas a responder. Bueno, w Polsce piję się, en general, toda la gente piję, ¿sí? Piję, compot. Piję, compot. Suja, disco polo. Suja, disco polo. Escucha, disco polo. Y mówi dużo spółgłosek, ¿sí? Spółgłosek, consonantes. Dice muchas consonantes. Ok. Entonces, w Polsce piję się, słucha, podría decir, słucha się disco polo, ¿por qué no? Obviamente que sí. Słucha się disco polo y mówi się dużo spółgłosek, o mówi dużo spółgłosek lo mismo. No, en este contexto sí. A co robi się w Argentynie? W Argentynie pije się mate, je się asado, come i ogląda się piłkę nożną. Sí, piłka nożna de Porta de Messi. Ey, Diego. Bueno, co robi się w Meksyku? ¿Qué pasa en México? ¿Qué se hace en México? Bueno, w Meksyku. Spółgłosek, sieste. Sí, puedo decir siesta, puedo decir una palabra un poquito más polaca. Dzenka. Ok. Je się picantne, czyli. Ya sabes, bueno, chili, picantne, ¿qué puede ser? Picante, obviamente. Y słucha się mariachi. Espero que me perdonen por los estereotipos, pero bueno, ¿qué se hace en general? Bueno, así es estereotipo. Eso se hace. Aha, i co się robi w Kolumbii? W Kolumbii je się arepy na śniadanie. Sí, je się arepy na śniadanie para desayuno. Jeździ, puedo decir también, jeździ się na wakacje, na wakaciones, na Karaiby i tańczy salsę. O tańczy się zalsę. Mira, lo que vimos ahora en este video es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, estructura impersonal con xie, y finalmente había muchos verbos sin xie, pero la primera siempre estuvo con xie, ¿sí? Y la pregunta era con xie, ¿por qué to xie robi? Y viste, y después puse xie y también me sonaba bien. Porque entonces la primera puedes dejar con xie y las otras puedes, pero no tienes que dir con xie. Pero si quieres decir que, bueno, así es, esta es la verdad general, pon verbo con xie, pero ¿cómo vas a poner este verbo? ¿Cómo te diste cuenta seguramente conjugado en qué persona? En tercera, singular, ¿no es cierto? Pratsuje, on pracuje, ona pracuje. Sí, así conjugamos el verbo. Hoji, ona hoji, on hoji, etc. Suha se, movi se, oglonda se, yeshe, piie se, spi się, bueno, y suha se, etc. Bueno, perfecto. Te invito también al blog de amamosidiomas.com, donde hay mucho más clases. Te puedes suscribir para tener acceso a absolutamente todas las clases de todos los niveles. Y bueno, aprender de forma autodidacta en una de las más grandes plataformas hechas para los hispanohablantes que quieren aprender idioma polaco. Te invito a todos los links, contactos están abajo. Gracias por verbo, pon like, suscribe.